¡Buenas! Bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras. Mi nombre es Ubaldo y Linux Mint sacó el release final de Linux Mint Debian Edition Fage más rápido de lo que yo pensaba. Ya sabemos que kernel 6.1.0-12, cinnamon 5.8.0.4, el i3-3250 de dos núcleos y cuatro hilos a 3.5 y 894 megas de los 12 gigas. Bueno, 894 también es lo que dan algunas instalaciones de nome y hay algunas de plasma que también. Entonces vamos a tomar a Cinnamon como un escritorio de consumo parecido a lo que es nome y plasma en cuanto a memoria. Ahora, por lo menos en arranque. Claro, aquí dice 2.48. Yo tengo unas cosas que abrí que quiero que veamos ahorita en el navegador y lo había abierto previamente. El consumo del procesador, vamos a ver, 17%, 16%. Está bastante bien, está muy bueno el consumo. Y vamos a comenzarlo a ver. Ojo, una de las cosas que posiblemente Cinnamon, Linux Mint siempre se recomienda como un equipo para revivir el sistema, disculpen, para revivir el equipo. Vamos a tomar en cuenta que yo actualmente, así como está Cinnamon y no nada más la versión de bien edición, sino la versión basada en Ubuntu, yo recomendaría su uso en un equipo con por lo menos 4 GB de RAM para que quede justo. Y va a funcionar bien si es la persona que trabaja Affymatic y todo lo demás. No para un equipo de 2 GB, no, ya no es algo que yo recomendaría. Hice algunos cambios también que pueden haber afectado en algo el consumo original, como mandar a poner esta barra transparente con una extensión, que era algo que quería probar, pero no mucho más de allí. Ahora, vamos a ver, que por cierto, el otro día yo me había convertido en la barra, que es así transparente. Entonces, si ustedes abren algo, ok, que sea pantalla completa, él la pone gris. Este es el release note y me pareció más pequeño de lo que no podía pensar. Ok, dice que tienen un lanzador en modo experto, cómo ejecutarlo. Que la cuenta root está, vamos a decirlo así, bloqueada y que si tienes que hacer una recuperación, lo primero que tienes que hacer es cambiar la contraseña, ok, es raíz es root, eso fue por el traductor. Unos cambios en VirtualBox, ok, eso es de cómo van los que trabajan con VirtualBox, está algo que se llama a los addition, addition, no me acuerdo, addition, que se instalan para dar una mejor compatibilidad en el sistema, que te permite hacer este tipo, como compartir carpetas, arrastrar archivos hacia la máquina virtual, que es como una manera de compatibilizar el escritorio con la máquina virtual, de que puedan interactuar entre ellos. Reproducción de Dividi con VLC, bueno. Y después ponen otras cuestiones, porque ellos lo que dicen es, bueno, como nosotros tenemos toda la base de Debian 12 atrás, ok, entonces todo lo que vino con Debian 12, lo tenemos. Muy conveniente, pero es la realidad. Bueno, aquí hablan de algunos consejos, ok, bueno, esto por ejemplo, el soporte PAE para kernel A32 primero, significa que seguimos teniendo una versión A32, y el soporte PAE lo que permite es que si tu máquina tiene más de 3 GB, se puedan utilizar, creo que hasta 4, que también era lo máximo que permitían las máquinas de 32 bits en su mayoría, dirías que yo no me acuerdo si permitían más de 4, ¿no? Y utilizando este kernel, ok, para que a nivel del kernel no trabaje nada más con 3. Ah, inclusive, miren, dice que debe ser instalado, ni siquiera es que viene por defecto, o sea, ellos tienen el kernel 32, y si quieres usar esa función, porque tienes 4 GB de 3, bueno, apliques esto. Aquí, claro, está en inglés y ya sabemos que la traducción a veces es un poco que se trae los comandos y los traduce a su manera. Como nota, les digo por curiosidad que esta es la versión de Firefox que traduce. Entonces, si uno abre, por ejemplo, bueno, vamos a abrir YouTube, vamos a abrir la página de Linux Mint, que ahí fue donde más se anotó Linux Mint, ok, abrimos Linux Mint, y miren, se activa aquí este simbolito, no se está activando en todas por defecto, eso se puede, yo el otro día vi que alguien lo había agregado, no lo había parado, pero, oye, miren, ellos ya lo traen implementado, y me parece, y me parece más importante de lo que uno piensa, porque mucha gente se va por el traductor de Chrome porque no tienen otra, pero si ya Firefox comienza a traducir, eso es algo que se usa más de lo que uno imagina. Bueno, vamos a ver cómo está ahorita el consumo de RAM. Está en 2.84 con, vamos a cerrar algunas pestañas. Y bajó a 2.70, bueno, no es mucho la diferencia. Vamos a ver, máquinas Linux cera, creo que quedó mal escrito, Linux cera, ok, vamos a ir aquí, comunidad, lo toma bien, yo no me acuerdo si yo lo mandé a tomar en modo oscuro, pero sí lo están montando en modo oscuro, Blender OpenMovie. Y vamos a ver cómo está el consumo, aquí sí está más el, miren, 50 y algo por ciento. Las otras distribuciones que habíamos visto recientemente siempre estaban por los 40 y algo, o sea que bueno, aquí el procesador como que está disparando un poco más y está consumiendo más, y miren que aquí se quedó en el, sí, le cuesta un poco, casi 3 gigas ya. Oye, eso que lo bajó a 4.80, vamos a ver aquí cuándo lo disparemos a. Bueno, 3.08, 64, la temperatura quedó en los 50, no disparó mucho más. Y vamos a subirlo a, a subirlo a 1.440. A ver cómo se ve. Y quedó, bueno, 3.14, aquí bajó el consumo, ya, ya se detuvo. Y vamos a ver. Bueno, hay detalles, por ejemplo, yo puse esto transparente, pero las carpetas las mandé a, a combinar porque en el welcome, welcome, que yo siempre he mostrado el de acá, ellos tienen esa idea de darle esta ayuda. Yo mandé a enterrar los codecs, ok, ellos tenían aquí un botón que decía codec, eh, y aquí en colores del escritorio, uno, ah, sí, lo había puesto en el modo oscuro, modo mixto, modo claro, y uno escoge el color que quiere combinar las carpetas. Yo lo combiné como el fondo, es así blanco con estos colores, lo combiné con este y miren que él aquí cambia también la, la manera. Está bien, está muy bien implementado el tema. Eh, bueno, las instantáneas, que si no mal recuerdo, ellos todavía no tienen por defecto VTRFS, entonces, bueno, bueno, parece que no se activa. Vamos a cerrar. Ok, configuración de sistema, gestor de software, vamos a ver un poco la tienda y la tienda, la tienda de CINAMO no me termina de, de enamorar. Ya le di, sí, creo que está abriendo. Vamos a abrir aquí, la configuración del sistema, que no le di a la tienda. Ahora sí estoy seguro, vamos a ver, aquí está. Bueno, eh, cosas que pasan. Mientras la tienda piensa que va a hacer de su vida, eh, las extensiones las monté acá, aquí tú descargas las extensiones, no estoy seguro si estas son todas o si al ponerle un search, porque aquí las pone por popularidad, o si se pueden descargar más extensiones, en esa parte yo en CINAMO, no estoy muy seguro, pero por lo menos con esta es la que activé la transparencia. las demás no las he probado. A la gente que todavía le gusta usar el cubo este, vamos a probarlo aquí. Gestionar, se activa el cubo, y lo que no me acuerdo es cómo se usa después. Visualizar Tantar y el trabajo. Lo que no me acuerdo es cuál es el atajo para, para activar el cubo. O sea, o si tengo que reiniciar, bueno, vamos a dejarlo así porque la verdad es que. Ok, con la tienda ya abierta, mire, ellos identifican lo que es, y ya viene montado por defecto, Flatpak, lo que quieras, Flatpak te dice aquí FlatHub, que es el repositorio, y lo que no es DEP. Una manera, o sea, tenemos todo esto DEP, y lo que, en Flatpak, lo que no digas, es la DEP. Ya queda de cada quien escoger, miren, están las dos versiones de VLC. Ostras, las aplicaciones instaladas, no ves. lo que no vi es si yo podía entrar a los repositorios, vamos aquí a ver si tiene algo en los repositorios, y, creo que abrí esto dos veces, ver si puedo desactivar el Flatpak, porque también hay gente que lo puede querer desactivar, porque también hay gente que lo puede querer desactivar. Repositorios, o no está, o no lo veo. extensión, no, pero debe estar en algún lado, porque, siempre tiene que estar la opción de, o siempre se acostumbra a la opción de poder tocar los repos. que esto es para gestos, cuando tienes Torchpad, origen es el sol, ok, ok, vamos a ver, por qué, ok, estos son los oficiales, estos son los repos de, de los dev, repos adicionales, que aquí no hay ningún horito, bueno, y este es para mantenimiento, pero no, no, o sea, puedes tocar tus repositorios, como toda la vida, pero los de Flatpak, los tendrás que quitar a mano, que ojo, yo que no soy amante de Discovery, tal vez Discovery, tiene eso bueno, que tú puedes activar y desactivar, qué paquetería quieres estar utilizando, no, no le quito eso, vamos a ver, a ver cómo vamos aquí con los videos, vamos a ver caminando, va bien, oye, ahorita abrí la tienda, porque quiero saber, qué versión está instalada de VLC, si la versión, Flatpak, o la versión de, porque, ya en varios videos, hemos visto que la versión de falla, literalmente, es que esto no es VLC, a ver aquí que abrió, es que no es VLC, vamos a probar con VLC, ese es celulo, y, ah no, no está instalado, no, entonces, no, no aplica, entonces, después de que montó los code, miren, todo reproduce sin problema, me gustaría, me gustaría montar VLC en formato de, solo para ver, cómo le vamos a ver, si no tardarán mucho, a ver si no tardan mucho, ok, eso está, qué más tenemos por acá, cosa que a mí no me gustan, de acá, los iconos, pero bueno, basta con instalar cualquier otro paquete, de iconos y funcionar, vamos a ver la versión de LibreOffice, que, no sé si habrán conservado la versión, ok, bueno, lo primero, muy bien, ya ustedes saben que ahí me gusta, que una vez se traiga el idioma, más allá de que se pueda acomodarnos, me gusta que ya lo traiga, 7.4.7.2, sobre todo, porque como les digo yo, yo siempre tengo el enfoque, de que uno tiene que pensar un poco, en el usuario, que está comenzando, y Linux Mint, es una de las principales, distribuciones de inicio, de muchos usuarios, entonces, que sea lo más amigable posible, para ellos, vamos a ver, ah, no ven, reproduce sin problema, o sea que, con la instalación de los code, que ellos tienen, si es, si dan una solución al problema, que lo que sí les digo, es que Celluloid, como que está yendo, un poquito más rápido, que VLC acá, más fluido, a ver, como le da aquí el consumidor, eso que no lo tira a tope, miren, ok, sin problema, que otra cosa, tenemos por acá, bueno, en internet, o el side phone, bueno, aplicaciones web, esto es, esto yo creo que lo hemos tocado, en otros puntos, yo, si quiero, por ejemplo, que YouTube, se vea como una web app, le doy acá, me bingo a la aplicación, le digo que voy a agregar, el nombre YouTube, es casi con acceso directo, dirección, el navegador con que la quiero abrir, si quiero que tenga barra de navegación o no, yo le voy a poner que lo tenga, o no, vamos a dejarlo así, para que vean por defecto, como lo crean, ok, y está listo, vamos a ver en qué parte lo pone, ven, yo le doy aquí a YouTube, ven, él le quita la barra de navegación, y te lo deja así, ese es bueno, hay el que le puede gustar, hay el que no le puede gustar, lo único, bueno, es que te da, si tú le agregas la barra de navegación, es como un acceso rápido, vamos a ver en internet, aplicaciones web, vamos a editarla, vamos a ponerle, esto, y vamos a volverlo a abrir, sería como una manera, de tener accesos rápidos también, porque ya aquí, es como abrir el navegador normal, ok, y otra cosa, bueno, la parte de administración, y todo el sistema, que si no me acuerdo, cuál es el de acá, el que usaba, no me tradicionalmente, bueno, este es el pendrive, está usando 12 gigas, toda la instalación, ojo, no, no son 12 gigas, porque esta carpeta de videos, que yo bajo para probar, pesa, 2 gigas, o sea que son como unos 10 gigas, lugares, imágenes, archivos, un poco más, qué opino, antes había una solución, para las tarjetas NVIDIA, no sé si lo habrán resuelto, en la versión, como no tengo una GPU para probarlo, no sabría decirles, pero si lo veo un punto importante, porque normalmente los usuarios, aun cuando no tuvieran experiencia, con la instalación de las tarjetas, de las GPU, que necesitan traer privativos, con NVIDIA, linux min, les daba la solución, posteriormente, del resto, yo creo que, ya es una distribución, muy limpia y todo, si, que sucede, no es una distribución, linux min, para revivir equipos, de muy bajos recursos, equipos de 2 gigas, no es una distribución, para montar en equipos, vamos a decirlos, normales, Core 2 Duo, inclusive pueden correr, claro, Core 2 Duo, que no sean Atom, o sea yo, yo hablo de Core 2 Duo, no dos núcleos, no dos núcleos, Core 2 Duo, porque es que, la potencia, por esos procesadores, de 8 y 10 vatios, de 7 vatios, necesita mucha limpieza, que por eso, es que en loco, funcionan mejor, pero, en Core 2 Duo, Core 2 Duo, por ahí de arriba, con 4 gigas, con C8 para arriba, va a ir bien, de todos modos, bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado,